Por ahí no tocamos mucho, pero estamos haciendo muchas cosas siempre. El año que viene vamos a hacer un documental que grabamos una chacanita. Nos fuimos a tocar ahí. Y grabamos un documental que va a poner en el cine, si Dios quiere, así me da. Hablando del cine, es detención para una película que es de la gran puta. La primera vez de esta película, yo le voy a pedir una y dice, ya piro, esto es de la gran puta. Y hay que premiar lo que sabe bien. Le dije, loco, si te sirve de algo, lo hacemos bien, a nosotros nos encanta la película. Y decimos el tema, es el tema. El tema no calienta, lo que quiero que es tanto es la película. Yo estaba cansado de ir al cine y ver el publicidad que antes que le corría al negro o al latino, el publicidad que se llama a todo. Y fue la primera vez que le esquí un poco a los canis en esta película, loco. Porque no son tan buenas, ¿no? ¿No? Porque nada. Porque no es que nos cuide de esa película. Y sabía que no es la buena. Y sabía que no es la buena. Y yo le conozco el hombre. Gracias a todos los muchachos que disfrutaron para hacer este concierto. Un aplauso para ellos. Nos vamos y se viva con el mucho gusto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! apo, 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 boa, united en el final puse un ribe sacó 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 merdado cuanto ayuda a Más tiene el gato, la perito, la perito, son los dos de los dedos del equipo. Cuide, cuide, que salga el fin del mundo. Me decís a mí, me decís a mí, que soy el mundo de ahí. Uy, me animaron. Uy, me animaron. La saturada que no quiere, guarda, sobrevivir, sobresalir. La saturada que no quiere, guarda, sobrevivir, orgullendo, orgullendo, orgullendo. Uy, me animaron, y aclaró con Jesús. La corriente, cobrir, componer este mercado, es la historia, los que no quiere, guarda, sobrevivir. Uy, me animaron. Uy, me animaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!